ya está a ver cómo sube el pivote sube solo por presión es un hidráulico muy bien pues nada porque le han dado un golpe vaya entonces un golpe con un coche como no se ve y aquel funcionaría bueno muy bien pues por lo menos ya hemos visto los pivotes bajar baja le ha visto cómo baja no a ver bájalo y ya se queda con hace claro no le dan media vuelta y es un hidráulico lo que lleva el mar bueno muy bien bueno pues ya está ya lo hemos visto